Lo que a ti te gusta El alcohol ¿Vale? El alcohol que era El de estos OH, ¿no? Sí El OH Vamos, que los señores tienen dos enlaces Uno al H y otro al otro ¿Vale? Se pone con terminación All y pueden ir donde les dé la gana ¿Ok? Cuando van fuera Hidrosis Yo de estos no me acordaba Del hidrosis Pienso que lo expliqué la semana pasada, ¿eh? Esto es como si lo tuviera Lo explico y lo borro Lo explico y lo borro Por ejemplo, aquí te viene el Este es famoso Uno, dos, tres Propanotriol ¿Vale? Espérate Ahora Por eso también la glicerina Así te suena Fenol ¿Qué es un fenol? ¿Qué tontería yo? Fenol, ¿eh? Un benzeno Con uno H Uno, tres Benzenodion Que también sería un fenol ¿Cómo sería? ¿Vale? ¿Cómo? Éteres El éter es cuando el oxígeno va en medio Cuando hay un radical O y un radical Sí Uy, O, O, no O Dos radicales Hay dos maneras de nombrarlo Con oxi Por ejemplo, en met Oxietano Que sería CH3 O CH2 CH3 O Con la palabra etel al final Ese sería Etilmetilete Porque Porque Por orden alfabético Ya está Venga Cuando se le nombra como secundario Se pone oxa Aquí pone oxa Si aparece en varios grupos Se le pone oxa Por ejemplo Atención, ¿eh? 3, 6 Dioxa Eptan Uno ¿Vale? Un alcohol aquí Y entonces Dioxa quiere decir Que en el 3 Un oxígeno Y en el 6 También ¿Vale? O sea que no son carbón No son oxígeno Y ya se rellena Venga ¿Qué más? Aldeído El aldeído Es El guay El guay Es chocho Es que me gusta A mí A mí me gusta el aldeído Siempre que lo explico La gente se ríe Que digo El aldeído Tú pones esto ¿Vale? Pero si lo quieres poner Rezupillito Tienes que poner Cho Entonces ¿Qué es un chocho? ¿No? ¿Qué sería un chocho? ¿Sería un Una cosa así? ¿Cómo se nombraría esto? Etanodial ¿No? Bueno Pues A partir de ahora Me decís ¡Chocho! Estoy decís ¡Etanodial! Buenísima la química Callón Aldeído Dice Si hay más de Si son tres o más grupos Aldeído Se usa el prefijo Formil Fíjate tú Tres formil Pentanodial O sea que tendría un chocho Hombre Un chocho ahí Y en medio Un montón de cosas Ya no Tendría cinco Y el formil Claro iría aquí La duda que me preguntan ¿Hay que poner otro carbono? Sí Es que si no pone otro carbono No hay enlace bastante O sea que El formil es esto Entero El chocho El formil El chocho Venga ¿Qué más? Cetonas Son como los aldeídos Pero Se le cambia el H ¿No? Por un radical ¿No era así? El oxígeno por la mitad ¿No? Es que Visto Como yo lo veo Como yo lo miro Cetonas Es el El O por ahí en medio Termina en O Que aquí lo ponen de dos maneras Después pone ¿Qué es lo que te digo? Después del nombre de dos formas Anteponiendo la palabra cetona El nombre de dos radicales Unido al grupo carbonilo Entonces aquí te ponen Por ejemplo esto Y entonces Como si el CH2 Fuera un sustituyente Pero no lo es Y esto le llaman Metilpropilcetona Ahí está Mejor ¿No? Me gusta más dos pentanonas Me gusta más Pero como tú nunca has dado Que te van a poner Y ya Dejamos 8 Y vamos al ácido carbocílico Oh, qué alegría ¿Eh? Desde el HCO Eso El alcohol Y el oxígeno Los dos juntos Sí Ácido etanoico ¿O sería esto? Otra pregunta que me hacen O sea ¿El carbono este se cuenta? Digo Sí, aquí sí se cuenta Son dos carbonos Etanoico Ácido Propanodioico ¿Esto qué es? ¿Eh? Tiene uno por aquí Y otro por aquí ¿Cómo? Tiene dos Hs Ajá ¿Qué más? Este Este es el cicatrem equivocado El Ester es cuando sustituye el H Otra cosa ¿Vale? ¿Cómo se nombran? Con el Hato ¿Cómo? Con el H Entonces por ejemplo Esto sería Que sustituye el H Se pronuncia Hs3 Entonces sería Etanoato De metil ¿Vale? Alcoxicarbonil ¿Sabes? Te pongo un ejemplo Ya está Que esto no es nada Un ejemplo sería Te ponen aquí Este ¿Vale? El ácido carbosílico Es el que más precedencia tiene Por tanto Si hay uno El otro Entonces esto tiene que ser un ácido Ácido A ver Propanoico Pero Tiene aquí Este pH De Radical Que hay que ponerlo de alguna manera Como radical Y como tiene dos Tiene que ser Etoxicarbonil Así es Claro Etoxic porque tiene dos ¿Vale? Y ya quedan los compuestos nitrogenados Amina Que las amina Sustituyen Los hidrógenos Del amoníaco ¿Pero hay secundaria y terciaria? Sí NH3 Según 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 cuánto sustituya Es primaria Es secundaria Es secundaria Es secundaria Es secundaria Por ejemplo Esto sería Metilamina Sería primaria Secundaria o terciaria Pues Imagínate que yo te pongo esto ¿Qué pongo ahí? Esto sería Atención Propilamina Está diciendo que hay un propil En la amina Pero los otros dos También los tienes que nombrar Y además hay que nombrarlos Diciendo que están sustituyendo En el nitrógeno No en la propil Entonces hay que poner N-etil N-metil ¿Vale? Y cuando va como sustituyente Como NH2 Se pone amina Por ejemplo Aquí te han puesto El ácido 2 Aminopropanoico El que aparece siempre aquí Es El ácido Carbosílico Sería así Y en el 2 Y en el 2 Tiene un NH2 ¿Vale? Ya está Venga Aquí queda Las amidas Las amidas Son como los ácidos carbosílicos Pero en vez de poner Al final un H Por un NH2 Y hay de tres tipos Cuando sustituyen Cuando sustituyen el NH2 Cuando metes otro radical Cuando metes otro Cuando metes otro ¿Vale? Entonces la más común Que es esta Sería etanamida Y te ponen también La N-etil N indicando que van en nitrógeno Etanamida La etanamida Sería esto Y el NH2 Sería NH Y un etil ¿Vale? Nitro compuesto Que tienen un NO2 Y nitrilo Que tienen un CN Estoy cansado Te saco ejercicio O te saco lo de selectividad Te voy a sacar ejercicio De todo separadito Te he sacado esto Ya que lo he sacado Te lo doy